hola que tal a todos los seguidores del canal vale del canal de más músculo veréis os voy a grabar este vídeo este es el vídeo por el tema del alarmismo que hay ahora con todo el mundo haciendo ejercicio en casa todo el mundo tal ojo no digo que se tenga que hacer o que no digo que hay que hacer lo que más nos apetezca ahora porque al fin y al cabo bueno pues al final tenemos que hacer lo que mejor nos siente a todos los niveles de salud física y salud mental vale lo que sé que le estoy aconsejando a la gente es que no pare vale porque el tema de parar ahora coger 10 kilos de más perder 3 kilos de músculo bueno pues al final eso es lo que da correa es un descanso psicológico muy grande y eso sí que es verdad pero al final todo eso lo que va a caldear es que cuando acabe todo este periodo pues bueno os veáis con 10 kilos más encima 3 kilos menos de músculo y colesterol por las nubes entonces ya no va a ser un mes perdido van a ser tres o cuatro meses perdidos hasta que recuperéis la forma inicial vale y todo esto va va a acabar en una época que ya preverano a la gente bueno siempre le interesa más durante el verano y demás y veréis yo voy a contar una serie de historias para que veáis como la gente que nos dedicamos al deporte y demás hemos tenido que hacer parones de este tipo muchísimo al menos yo muchísimos a lo largo de nuestra vida vale muchísimo por cosas de la vida ni más ni menos vale yo voy a empezar a decir pues desde que yo tengo uso de razón os voy a contar momentos de mi vida o situaciones en las que no hacía prácticamente actividad física pero no fue así vale y qué repercusión tuvo que tampoco tuvo una repercusión de estudiantes ni me acuerdo bueno pues veréis un segundo de bachillerato con un segundo bachillerato mi padre era autónomo y bueno muchas veces me llevaba con él sobre todo los sábados a ayudarle a hacer ciertas cosas vale mi padre era carpintero entonces bueno pues digamos que me quiso inculcar el trabajo desde joven y me llevaba con él muchos sábados todo el día afuera pues a trabajar con él vale para que le ayudara y demás en el genésor que yo iba en esa época en el pueblo era cuando yo tenía 18 años vale entonces cuando tenía 18 años estoy hablando que esto era hace 16 años hace 16 años por los gimnasios y más en un pueblo 4000 habitantes no era como ahora sólo había un gimnasio y habría debido a la masificación o leyes internas del gimnasio como quisiera había los hombres iban martes jueves y sábado y las mujeres lunes miércoles y viernes era era separado hombres y mujeres vale como digo era un gimnasio pequeño entonces bueno tampoco hombres y mujeres juntos allí es que no cabíamos vale y era lo único que había en el pueblo donde yo vivía la ciudad más cercana estaba 40 kilómetros y yo no tenía ganas de conducir nada que sucedía que durante todo el segundo de bachillerato durante muchísimos sábados no voy a decir todos pero muchísimos a mí me tocaba y con mi padre los sábados por lo tanto sólo entrenaba martes y jueves y luego encima segundo de bachillerato ya sabéis que es cuando viene la prueba de la selectividad antiguamente entonces había que estudiar bastante esto lo otro y muchas veces no podía ir a entrenar ni más ni menos que porque me tenía que quedar estudiando vale porque además en bachillerato antes recuerdo yo que la manera de estudiar era pues si tengo una semana mañana estudio el día antes vale entonces bueno pues el día antes era todo a la tarde estudiando claro entonces había semanas que solía entrar una vez otras dos y otra podía tres veces eso era lo máximo que podía entrenar bueno pues era cuando tenía 18 años y la verdad es que estaba muy grande tenía mucha fuerza no había problema las veces las semanas que entrenaba dos veces hacía lo que hoy se llama torso pierna en aquella época no tenía nombre hacía lo que pasa que lo hacía un poco distinto hacía un día tórax con hombro o sea pecho espalda y hombro y otro día pierna con brazo como las máquinas del gimnasio me las acababa no tenían peso suficiente las de piernas sobre todo casi todo era con barras y mancuernas entonces qué sucede que el entrenamiento de piernas pues eran sentadillas zancadas y peso muerto con piernas rectas ese era un entrenamiento de de pierna general vale entonces luego metía brazos que ahí ya sí que había más variedad eran entrenamientos bastante largos sobre todo el del día de pierna pues bueno yo recuerdo que había veces que tenía fiebre por las noches sabes que tendrá fiebre sudoraciones nocturnas porque eran entrenamientos pues de tres horas y eran bastante largos que sólo eran dos entrenamientos a la semana y alguna semana uno y algunas que tienen suerte eran tres pero bueno acabó la época de bachillerato me fui a estudiar fuera a la universidad en cáceres tal y a los dos años competí que fue cuando convirtió en el místico universo y demás vale y eso fue una época ya digo que duró casi un año en el que no pude entrenar casi nada pero fue una de esas épocas en las que más fuerza pude coger en las que bueno más descansado estaba en las que la verdad que progresé bastante mis cinco primeros años la verdad que progresé bastante y eso me coincidió en el tercer año este que comentó vale luego ya fui a la catedral y bueno teníamos la asignatura de gimnasia vale una de las asignaturas teníamos muchas asignaturas con carácter práctico de hacer actividad física en ciencia del deporte entonces una de ellas era gimnasia bueno tenemos que hacer una paloma en salto con un potro y demás total que cuando caí de hacer la paloma en salto con el potro caí con el dobillo doblado bueno me descarre el tendón de asquiles me rotura parcial del tendón de asquiles recuerdo que esto fue un jueves entonces yo me fui me fui a casa y estuve dos días en casa no el viernes me iba para mi pueblo entonces tuve dos días en casa dos días en casa el fin de semana en mi pueblo cuatro días me acuerdo que me fui a casa y me harté a jugar al juego hot life no sé si alguien lo recordará el juego hot life vale del ordenador bueno pues cuatro días al médico fui el lunes él me mandó al especialista que creo que bajé el jueves ya había pasado una semana de jueves a jueves y me mandó dos días de inmovilización todo esto sin entrenar y me mandó dos días de inmovilización total vale con la pena en alto y me puso una célula total tres semanas completas sin hacer nada de actividad física bueno yo pensé que cuando volviera al gimnasio iba a estar bastante mal no hice dieta tampoco no hice nada vale ahí ya os digo que me lo tomé todo un poco a la bartola y es curioso porque cuando me acerqué al gimnasio yo no sé si perdí masa muscular o no porque bueno es difícil de cuantificar si pierdes masa muscular o pierdes tono muscular debido a la pérdida de glucógeno, pérdida de plasma sanguíneo el caso está que quizás la primera semana sí que me costaba mover los pesos normales la segunda semana ya os puedo asegurar que no y tuve un ratio de progresión durante seis semanas además fue concreto durante seis semanas seguidas que es el momento en el que más recuerdo yo en mi vida que he movido en sentadilla vale de aquella época que llegué a cargarla con 260 kilos pero en aquella época yo no usaba rodilleras ningún tipo de protección como os digo no era como ahora vale o sea mi récord en sentadilla son 280 kilos cuatro repeticiones pero con vendas y demás entonces el ser capaz de hacer 260 kilos os estoy hablando en torno a las cuatro o cinco semanas después de empezar la actividad eso es más de lo que yo movía antes vale entonces cuánto tardé en recuperar lo perdido una semana cuánto tardé en mejorar lo perdido dos semanas, tres durante cuánto tiempo tuve una mejora súper progresiva durante seis semanas vale además fue bastante grande porque yo recuerdo que en la prensa llegué a ponerle a una pierna 320 kilos a una pierna cuando yo no era capaz de mover eso anteriormente aunque con dos piernas fueras capaz de mover 600 al cambiar ya una pierna la resistencia no es la mitad vale o sea es la mitad en peso pero cuesta más de la mitad o más del doble entonces llegaron el 320 en prensa con una pierna que era una mejoría mucho bastante sí que es verdad que en ciertos ejercicios como gemelo y demás tardé muchísimo en mejorar pero era por miedo miedo psicológico al hacer la elevación de la elevación de pie vale tenía miedo a hacer el impulso a hacer fuerza con el teón de Aquiles era algo cerebral algo psicológico que me frenaba pero bueno lo que voy es que fueron tres semanas de inactividad total con la pata en alto jugando al ordenar todo el día no hice ni dieta ni nada y bueno las pérdidas tampoco fueron muy grandes luego otro tiempo que he tenido que hacer un parón bastante grande en casa fue de un mes justo un mes sin hacer actividad física que fue por una operación vale me operé y bueno tuve que estar un mes de rehabilitación sin hacer absolutamente nada de actividad física y en ese momento era más jodido porque además era un mes que tenía que estar lo más inmóvil posible no estuve obligado a estar inmóvil pero sí que a moverme lo menos posible entonces bueno lo hice y la verdad es que ahora mismo ahí fue cuando adopté a Paka vale a Gorda a la adulta que tenía y entonces todo el mes estuve con ella claro solamente salía que iba a pasearla a ella entonces bueno como Paka llegó justo en ese momento por eso la tenía tantísimo cariño y demás aparte de otra serie de historias entonces ¿qué sucede? que es un periodo de un mes de inactividad total y para que os hagáis una idea esto fue en el 2014 pude volver a empezar a entrenar si no recuerdo mal el 7 de julio 7 de julio no a mediados de julio no recuerdo cuando pero a mediados de julio fue cuando pude volver a entrenar bien a mediados de julio y el 4 de septiembre era el campeonato que aquí en España se llama el J. Pedro Villa el primero y fui y le gané y además fue un campeonato de nivel quedó segundo Milán J. Cerezo tercero quedó Roberto Pizana bueno hubo nivel yo quedé primero con esto que quiero decir que la mejora que tuve después fue tan rápida tanto en quema de grasa igual me tomé la dieta libre lo que pasa es que cuando tomo la dieta libre sí que es verdad que adelgazo como mucha fruta bajo las proteínas hago 4 o 5 comidas al día pero no muy grandes entonces bueno sí que pierdo peso y ahí empecé la preparación con 105 kilos y llegué a competir pues con 97 kilos es decir 8 kilos menos 6 semanas después 6-7 no os recordará bien si fueron 6 o 7 6-7 semanas después y ganando un Open Nacional en el 2014 que ya digo hubo bastante nivel luego el segundo Open que fue la semana siguiente fue el Open de Don Benito que yo quedé segundo primero quedó Ramón González que se había bajado de profesional a pro tercero que no es recordar que Miguel Ángel López bueno hubo bastante nivel entonces de hecho ese año la verdad es que quedé bastante bien el campeonato de España lo ganó una persona que se llamaba bueno no me acuerdo pero yo sé que en el campeonato de España quedé segundo tercero quedó Usman Batuli y tal o sea que son gente que a día de hoy siguen compitiendo y que la verdad es que tienen bastante nivel y justo después de esa lesión es curioso ni yo sabía que me iba a poder preparar así de bien lo único que me preparé así para evadirme un poco ¿vale? y me vino súper bien ese descanso ¿vale? y eso fue en el 2014 no he vuelto a tener parones tan largos la verdad es que luego ya desde el 2015 cogí la dinámica de entrenar prácticamente a diario y es prácticamente lo que he ido haciendo entrenar a diario y ahora por obligación me va a tocar otra vez ese parón llevo una semana de descanso total por así decirlo y ahora ya sí que empezar a moverme un poco ¿vale? ya empezaré a comprar material y bueno moverme en casa y demás pero por lo menos una semana de descanso de hecho subí un un vídeo de cómo se me contraía el gemelo fasciculaciones del gemelo involuntaria ya no lo tengo ¿vale? o sea ya todo eso pasó ¿por qué os cuento todas estas chapas que no van a ningún lado? bueno esto simplemente seguro que hay gente que le va a gustar escucharlo para que sepáis pues que bueno que todas las personas que hemos competido que hemos tenido competiciones los competidores también va por vosotros vosotros fijaros que estoy diciendo me preparé en 6 o 7 semanas después de un mes entero de una actividad no es tan preocupante ¿vale? entonces yo creo que en estos momentos lo que hay que fomentar no es el alarmismo ¿vale? que ya según la gente bueno pues esto pasará en navidades ¿no? el virus en navidades ha venido para quedarse y no va a pasar ¿vale? otra cosa es cuando nos dejen hacer vida normal pero el virus vamos a tener que convivir con él como convivimos con cualquier otro tipo de virus continuamente y en cuanto esto vuelva a la normalidad que será antes de lo que nosotros de lo que la mayoría de la gente está diciendo por ahí porque ya van hablando que para agosto para septiembre para etcétera y bueno y en one ya están haciendo vida normal y fue el foco y fue hace dos meses y medio entonces con esto no es para debatir si vamos a estar mucho tiempo así o no simplemente es para daros ánimos de que esto pasará se puede aprovechar para hacer otras muchas cosas no es necesario tener que hacer actividad física si no os apetece o sea lo podéis tomar como un descanso no pasa nada podéis seguir haciendo actividad física si os viene bien a nivel de salud mental la dieta la podéis hacer para encontraros mejor hay muchas variables para poder saliros de una dieta convencional pero tampoco pasaros ¿vale? o sea el señor Milka basta ir siempre entonces tampoco hace falta que nos traemos ahora con él pero es como un mensaje que os quiero quiero que veáis que a lo largo de toda carrera deportiva ¿vale? el tema de las lesiones bueno yo venía de estar dos meses sin poder entrenar piernas bien tuve cuando vine de Perú de dar los seminarios ese mismo día entrené no debería de haber entrenado vine muy deshidratado y demás bueno tuve rotura de cuadrice haciendo centralidad frontal rotura del cuadrice izquierdo que se me volvió a romper a las tres semanas después cuando volví a hacer sentadillas frontal otra vez para ver bueno se me rompió con 10 kilos a cada lado fue la primera serie de calentamiento o sea no había recuperado todavía bien entonces yo venía de un periodo en el que solamente venía haciendo piernas tensiones y femoral y a veces entraría así sí que era lo único que podía hacer ¿vale? ahora inactividad total bueno la verdad es que por ejemplo el tema de las piernas siempre me han respondido muy bien pero me toca me va a costar trabajo volver a coger el ritmo sobre todo en las piernas pero no hay por qué preocuparse ¿vale? o sea todo lo que hoy sea descanso mañana nos vendrá bien para poder entrenar más fuerte entonces este mensaje no es para que aprendáis nada son de vivencias mías pero para que veáis como en toda carrera deportiva hay muchas veces que te ves obligado a parar por periodos de tiempo más o menos largo y yo he tenido suerte y los periodos más largos han sido eso cuatro semanas desde que más o menos estoy a cierto nivel anteriormente aquel año que solo podía entrenar una o dos veces semanales como mucho tres las semanas que más pues bueno el caso está que aún así solamente hacía básicos y progresaba en esos básicos ¿vale? también era cuando estaba iniciando me llevaba tres años en el gimnasio y ahí solamente me preocupaba de coger fuerza y era cuando me gustaba la fuerza entonces bueno solo me centraba en los básicos digamos que no había tiempo para hacer concentrado de bíceps ¿vale? eran todos ejercicios básicos entonces bueno con una sola sesión trabajaba mucha cantidad de músculo pero el tema es ese ¿vale? que todo pasa y cuando esto pase pues a día de hoy es cuando podemos decidir cómo queremos que pase si con 10 kilos más el colesterol por las nubes etcétera o simplemente que haya pasado y que no tengamos luego repercusiones ¿vale? porque no solo el tiempo que estamos confinados sino también es el tiempo que luego vamos a tardar en volver a recuperar los hábitos que es lo que más va a costar recuperar los hábitos una vez que se recupera un hábito mejor no perderlo entonces todos aquellos que tengáis hábito de hacer dieta o de hacer actividad física no lo perdáis porque os vais a dar cuenta cuando llevéis 4 días sin hacer actividad física os cuesta muchísimo volver a atlancar no perdáis el hábito porque como perdáis el hábito luego hay que empezar de cero ¿vale? entonces bueno este es el mensaje que os mando un poco de ánimo al que no pueda hacer nada y para que veáis que en la vida todos nos pasan situaciones en las que no podemos en la vida lo que necesitamos a ver